Queremos hacer algo de lo que significa el ámbito artístico musical. Fíjense que hay una gran cantidad de gente que está haciendo cosas, que está inserta en lo que es el arte local. Y hoy vamos a saludar a Sol Alegría, que es cantautora temuquense. Está en su teclado, con su guitarra, toda una orquesta. Sol, un gusto en saludarla. Bienvenida a Ufrovisión. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué novedades tiene Sol en tu trabajo artístico? Yo hice una canción y que la lancé hace como unos cinco días o menos, una semana. Se llama Ofendida en mi piel y se puede encontrar en Spotify y en YouTube y en muchas plataformas digitales. Ah, bien. ¿Esta es tu primera producción o ya tenías algo en materia musical? O sea, he compuesto muchas canciones, pero esta ha sido la primera que se ha lanzado así profesionalmente. Perfecto, perfecto. Y cuéntanos, al igual que los artistas profesionales, han tenido mucha dificultad para poder trabajar, para poder concretar sus producciones musicales. Me imagino que tú no has sido la excepción. Sí, pero la verdad no es tan complejo. O sea, para los artistas profesionales, así que graban en estudios muy profesionales. Obviamente sí, pero para mí no fue tan complejo, la verdad, porque tengo como los instrumentos para poder grabar, el micrófono, el computador, acá con mi papá. Así que no fue tan complicado, la verdad. Ah, perfecto. Vemos en imágenes, claro, tienes todo un estudio de grabación. ¿Lo hacen ahí mismo ustedes? ¿Trabajan ahí mismo la composición del tema? A ver, lo ideal hubiera sido que sí, pero como estábamos en época de cuarentena, esa canción específicamente la grabé en la casa. Pero a futuro tengo pensado en grabar, obviamente, en ese estudio, porque sería lo ideal. Sí, precioso el estudio. Sol, ¿y tu línea musical a dónde apunta? ¿Melódica, ritmo, rock? Es difícil, no sé. Yo creo que me gustaría explorar muchos géneros porque me gusta mucha música diferente. Y cada vez que veo a un artista o una canción que me gusta, yo en mi interior siento así como, oh, yo quiero hacer algo así, yo quiero sonar así. Y después veo a otro artista que suena totalmente diferente y también quiero sonar así como que me gustan muchas cosas y quiero, no sé, quiero hacerlo todo. Qué interesante. ¿Desde cuándo dedicás a la música, Sol? Siempre ha estado presente en mi vida, pero así como más serio podría ser cuando entré al Coro del Teatro Municipal de Niños con la maestra de Bosch Catello y luego comencé con clases particulares de canto en la Escuela Angel Piana y ahí comencé también con clases de piano, armonía y estuve un año en guitarra en mi colegio, Armando Bufey. Ah, eres Armando Bufey. Ya entiendo de dónde viene la línea musical-artística. Sol, te quiero dejar invitada para el próximo viernes en la tarde para que podamos conversar, escuchar tu música y conocer algo más de esta joven artista local. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Sol Alegría, acuérdense de este nombre, artista local que muestra su primer single fundida en mi piel. Gracias a ti. Gracias por ver el video.